Que has comprado una bici de los chinos Me lo voy a pasar ya, tío, me da igual todo Ese plástico en vez de ser de hierro De hierro ¿Qué? Diez minutillos Diez minutos pa' un punto, tío Es que... Yo no entiendo, tío, estas carreras, de verdad, que no las entiendo ¿Y cuántos puntos son? 11 Enche que... Me he caído Va, 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 ya sé cómo hacerlo Pim, pam Y pim, pam Ahí estamos, estoy, 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 estoy Estoy Estoy, estoy Uy, casi, casi Uff, cago en todo, estaba ahí la cosa negra, tío La cosa negra esa es un tanto complicado de pasarla, eh Dani, tío, me gustaría saber qué cojones eso es el doble salto, tío Son los padres, tío No, en serio, te lo estoy diciendo, en serio Tienes que... A ver, sin acelerar, no acelere Y yo para que te lo explico, tú nunca me explicas nada, mamón, tío Sin acelerar, no acelero Ah, y salto pa'lante y luego otra vez Efectivamente, compañero A ver Me he comido todos los vegetales que hay aquí, tío A ver ¿Qué? Jajaja Jajaja Dani, me ha estimao ¿Pero qué dices? A ver, una cosa es que yo te timo, otra cosa es que seas un mancazo, ¿sabes? Mira, ahí me tiran, tío Me ha estimao, tío, eres un pargueras Vale, mira, chaval Me lo voy a pasar en tu cara para que veas que no te timo Y vas a decir, oh, Dani, soy tu ídolo, ¿sabes? Me muero Dani, estoy hablando otro idioma muy raro hoy, eh Sí, tío, estás en... No, 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 no Uh, chaval, he visto mi muerte reflejada en tus ojos ¿Sí? ¿A qué sabía? ¿Sabía? No sé, tío Vale, ojo, eh Hola, Dani Flow Tranquilito Espérate, que voy a darme la vuelta Qué brincao, tío Qué brincao A ver si la gente me deja pasar, ¿sabes? Es un detalle bastante bonito Suscripto No, 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 suscripto Suscripto Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí porque me va a tirar ¡Vale! ¡Uy, ostras, chaval, salto súper alto! ¿Qué hace, Dani? Madre, y me caigo para atrás ¿Pero qué mierda has hecho, tío? No sé, tío, pero esto se lo está complicando Es mucho más difícil de lo que parece Bueno, tío, este suscriptor Pero que parece no, si es que es completamente imposible pasar ahí arriba Ya ves, chaval A no ser cagar la trampita Vamos, vamos Y me caigo, ahora no llego, tío Ahora... Me paso cinco kilómetros antes Ahora no llego, o sea, esto... Me cago en la mierda Ufff Además, tantas bicis me... 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 me estresa, tío Ahora, venga, se ha hecho un largo Venga, 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 venga Oh, ahí estamos Y me lo paso, me cago un... Tranquilla Hay que frenar, tío Frenas y luego ya... ¿ves? Te mueres Voy a pensar en un flan Hijo de la mierda Hace tanto tiempo que no me como un flan, tío Los flan estaban súper ricos, me encantan Qué asco, tío ¿Qué dices? Madre mía, que te dan asco los flan Madre mía, o sea, has dicho que te dan asco No, no, no Los flan, no Que me imagino así, comiéndote un flan y me ha dado asco Sí, sí Yo apache estoy lleno, flanto los pelos de la boca y tú Qué asco A ver, Fleu, que seamos de lo más alto ¡Mira la posición que me he quedado! Madre tío, me has quitado, mamón, el sitio Estoy temblando, parece que tengo frío ¿Tienes frío, señor personaje? Estoy temblando porque como llegue y te pego un guatazo... Vamos, estás acojonado Ojo, ojo, eh Del culo Ojito, llego el momento, llego el momento de pasarme el punto Uy, tío, mentira Me lo pasé, me lo pasé Sí, sí Vale ¿Cómo mierda lo has hecho, tío? Pero es que aquí, lo mejor es que aquí no hay punto Hay que hacer el glitch de trepar esta pared Tócate los pelendengues Vale, no, y me caigo, tío Madre mía, Floyd Street, madre mía, Floyd Street Vale, va La carrera más imposible de mi vida, en serio, eh Vamos Tú, tío, no... ¿Qué cojones? Venga, venga, venga Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Madre mía, Floyd, no preguntes, no preguntes cómo he hecho eso No lo preguntes nunca Si por ahí que voy yo primero No me jodas que me tengo que salvar esto, tío Pero qué dices, flipado, tío Te has equivocado de camino, ¿no? No No ¿Sabes qué punto se puede coger la otra forma? Dios mío, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan bueno? Esa es la pregunta, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué te he enseñado yo? ¿Por qué es tan bueno, tío? ¿En serio? Hostia, chaval A ver, la gente me dirá que soy prepotente, flipa Pero es que, tío, cuando... Sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón No, no, si no me motivo, tío, no lo consigo Tienen razón Chicos, tenéis razón Tengo que analizar esta jugada, tío ¿Tienes que analizarla por el ano? Voy a intentarlo sin saltar, tío ¡Qué bugueada! Lo tengo que intentar sin saltar, porque es que aquí no me da tiempo a saltar Vamos allá ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones te pasa, tío? ¡Oh, Dios mío! Tengo aquí el punto, vale, tengo aquí el punto Tengo aquí el punto ¿Lo tienes? Tengo aquí el punto, ¿eh? ¿Lo has logrado? Tengo que pegar aquí un salto lateral, que es jugármelo, tío Un salto unilateral, unicefijo Vamos No, no, a esta velocidad no da ningún proceso Me he caído, me he muerto Este salto lateral puede que sea lo más difícil ¿Qué has hecho, Ever? Uy, 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 uy No, no me fío, no me fío, espérate, espérate Y si paso por aquí Ni salto lateral ni mierda Lo pillé, Flow Pille el punto, chaval Vamos Nada, tío, yo estoy aquí en la mierda del palet todavía Eso tiene pinta de ser muy, muy complicado, tío ¡Que saltamos! ¡Que me motivo, que me motivo! ¿Cuántos puntos de control son? 11 No, pero ahora lo que me queda es fácil ¿Ah, sí? ¡Cómo mola esta carrera! Este tipo de carrera es súper imposible, me encanta, tío Vamos, no te pases del puto punto Tío, Dani, he llegado 4 veces seguidas y las 4 veces me he pasado el punto, tío Hay que subir por aquí Pero que esto que fumaba es Y me como un árbol, tío ¿Estaba rico? No, si me ha comido el a mí Entonces no, no estaba rico Madre mía, Flow Oye, ¿por dónde vas tú? ¡Aquí todavía! En la madera ¡Que fringao! ¡Que fringao! Es que no, me he pasado todo el rato Vale, ya estoy aquí Vente a hacerlo del doble salto Te veo, te veo, dale, Flow Flow, dale, Flow A ver ¿Salto para adelante y vuelvo a saltar o cómo? Claro, salta En el sitio, no, tienes que saltar Uy Tienes que saltar en el sitio Y poner la rueda para adelante en plan con el glitch Como si fuera un glitch, pero quieto El glitch de correr más A ver, pero quieto Claro ¡Oh! Vale, vale No entiendo, no entiendo nada Esto sí que es difícil, chaval Pero, ¿qué dices? Esto no lo salta ni... Si haces así Es que te sale ya, ahí Esto no lo salta ni Peter Esto no lo salta ni Peter Esto no lo salta ni Peter Esto no lo salta ni Peter, tío ¿Qué fumada es esto, Flow? Y ya te sales Es que es imposible, tío No, tienes que saltar en el sitio Si salto en el sitio no me muevo, tío Vale, no Esto... Esta parte es muy complicada, tío ¿Vamos? Esta parte es muy complicada 15 minutos a Kosh No pasa nada Madre mía Todo se puede conseguir ¿Tienes fe? Joder, que si lo consigo, chaval Jesucristo De aquí no me voy hasta que tenga los 11 puntos de control Mierda seca ¿Seca? Sí, tío Vamos allá, venga Uf Estoy empezando a tener tensión en el cuello y todo ya, eh De las nervios que me están entrando de la carrera esta ¿Cómo hago yo esto, tío? ¿Vamos? Vale, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo Aguento, tío Que no me salta el retrasado Esta carrera es... ¿Has visto? Ay, no te quedas de culo, Dani, porfa Es haciendo el doble salto, Flow Esto es la carrera con doble salto Te lo digo en serio, eh Chaval, que no veo Chaval, o sea, es más difícil lo que he hecho que llegar arriba, tío Esto mira, doble salto y casi, casi llego Me cago de culo, tío Tonto que ser, de verdad Madre mía Vamos, continúa, 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 pedazo de mamón Ahora salta seis veces Me voy a comer un pedazo de polvorón cuando termine esta carrera, chaval A ver En plan de victoria, ¿sabes? A ver, salto en el sitio He chorrado para delante ¿Puedo saltar? Es que, Dani, que no se llega, tío Que no me mientas Sí se llega Pero que es completamente... Que no llego ni a la mitad de lo que llegaba corriendo con la bici Qué pringao, tío Qué pringao, chaval Pringao, no O sea, la gente lo está viendo Salto para delante Ajá ¿Vuelvo a saltar? Tienes que saltar en el sitio En el sitio Inclina la rueda para delante Pues eso lo hago Pero es que sigue sin moverse Es que no tiene lógica A ver, mira, chaval Lo estoy haciendo yo en un espacio súper pequeño Y me estás... Madre mía, Flo Lo estoy haciendo yo en un espacio de un centímetro cuadrado Es que te diga A mí no me sale Madre mía, Flo Eres un mancazo, chaval Eres un mancazo Uf, uf, uf Esto, esto, esto... Dani... A ver, vamos a decirlo Llevas hacks Claro, hombre, ya ves, chaval El hack de la bici, ¿sabes? Pues sí Me metes ahí todo el... Todo el jumper No, mierda Vamos He muerto ya 40 veces Solamente por... Por... Por custodo, eh Tu tío, ¿pero por qué me da? Oh Vale Pa' atrás Que rabia cuando me empujan, tío No molesta a nadie yo Mándame fuerza, Flo Street Los cojones Vamos Vamos Vale, vale, vale Este es el escalón fácil Esto ya lo tengo pillado el truco, tío Nada, tío, que no Tío, tío El del casco se puede ir un rato a la mierda Si todos llevan casco, tío Qué pesado, no, no Pero el de la bici verde, tío Uf Flo se cabrea Tari lo re 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 Que me caigo pa' atrás A ver, míralo Es que... Es que tú lo ves normal Te quieres quitar del medio pedazo a lo normal Madre mía Es que se quedan parados en medio No las tengo que desventarte la boca Tranquil... A la, a la mierda Tranquilito, Flo de Street Tranquilito Tranquilito, chaval Uf Vale Uf, chaval Imposible esto Vamos, Dani ¿Lo tienes? Flo de Street se ha ido Qué cojones Se me ha caído Da igual, sigamos Continuemos Continuemos Siempre se le cae la carrera larga Continuemos Venga, qué más Me cago en Rockstar ocho veces Y se le cae Qué brincao, tío Pues védete, anda, védete No es normal ¿Puedes invitarme? Efectivamente Allá que voy No es normal, tío Es que no es normal Esto me recuerda a la serie 100.000% imposible, eh Mira, déjame de la serie esa, tío, chaval Encima que no pude jugarla Es que no pude jugarla, tío Al principio se me cae Igual, cabrón Básicamente Chaval, cuando veas lo que tengo que hacer Te vas a quedar con la boca abierta ¿Ah, sí? Sí Vas a decir, dios mío, Dani, eres un ser superior de la bici, tío Bueno, andamos para eso Joder, antes que me lo vas a volver ¿Pero puedo renundar la carrera? No ¿Para qué quiero entrar? Para verme, chaval Me cago en todo Ah, cuando quiera cargar los mensajes entro Todo Ahora no me consigo pasar esto, flow, tío ¿Cómo lo hacía antes? Tú sabrás Tú sabrás El hack ese que llevo Va a ser imposible Es el tipo de sentimiento que tienes De que sabes hacer algo Y justamente de repente te quedas en plan Que no sabes hacerlo A ver Oh Lo que te pasa a ti todos los días Efectivamente Venga, venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!